Hola amigos, lindo día, les saludo con mucho cariño. El día de hoy vamos a hacer un lindo ángel navideño, ya ahorita para la época de diciembre. Vamos a hacerlo con tiempo, lo podemos colocar en nuestro árbol de navidad, en la mesa de centro de la sala o en la entrada de nuestra casa. Vamos a usar varios artículos, se los voy a dejar en un mensaje, miren chicos, esta es organza azul, vamos a hacer uno de este color y esta también es organza, pero es un poquito plateadito con figuras doraditas. Vamos a usar el raso imperial, este también es muy bonito. Aquí ya tengo sus alitas, ya he dibujado unas alitas, las he marcado, las hemos recortado y les vamos a colocar sus plumitas. Aquí tengo un jueguito de la carita del ángel con sus manitas. Vamos a usar tijeras chicas, tijeras grandes, una la engrapadora, vamos a usar un listón navideño, vamos a usar resistol para pegar madera. A mí me gusta mucho el resistol para pegar madera porque se me hace más resistente que el resistol común que se usa para hacer trabajos así manuales. Me gusta más este resistol. Yo no puedo decir marca aquí, pero les puedo decir que es de un cubo rojo. Así nada más, muy muy bueno para manualidades, se los súper recomiendo. Voy a usar también mi platito para colocar el resistol. Vamos a usar unos pedacitos de cinta canela, hilo color blanco, hilo color amarillo. Vamos a usar un pedacito de encaje o tela bordada. No sé cómo lo conozcan ustedes. Este es un pedacito de tela bordada o encaje bordado también, así lo podemos conocer. Vamos a usar nuestros alfileres. Voy a usar una pinza porque voy a cortar un pedazo o un pedacito de alambre. Este alambre no es tan duro, pero tampoco es muy suave. Está como, lo compré como un alambre con su rigidez moderada. Vamos a usar galón dorado. Todavía no sé qué cantidad se lleve el angelito, pero en cuanto ya lo hayamos terminado, les digo la cantidad que se lleva para el tamaño que vamos a hacer. Vamos a usar también un galón dorado, pero muy pequeñito, que se lo vamos a colocar en las manitas alrededor del cuello. Vamos a usar nuestras plumitas. Vamos a usar nuestras cadenitas doradas. Vamos a usar dos tiras de manta cruda, muy de cadita, de dos centímetros de ancho por 20 centímetros, 25 centímetros de largo. Vamos a usar nuestro pincel y vamos a usar una bolita de unicel del número 5. Estos son todos nuestros materiales. Ah, pero también vamos a usar nuestro papel kraft. Vamos a usar un cuarto de papel kraft. Así lo conozco yo aquí en México. Pueden usar también acrílico y por debajo le podemos colocar un foquito así muy bonito y se ven súper bellos. Aquí no los voy a hacer con acrílico porque la clienta los quiere así, sin que lleven luz por dentro. Bien chicos, vamos a usar algo de material, pero creo que todo esto lo tenemos en casa para poder hacer nuestros bellos ángeles. Miren chicos, vamos a hacer nuestro conito. Vamos a usar una esquinita de nuestro papel y la vamos a doblar así, de esta manera. Miren, vamos a tratar de que no nos quede tan adentro el conito así. Miren, y en esta parte de aquí le vamos a colocar una grapa. Bien. En esta otra parte de aquí también vamos a colocar otra grapa. Miren, en esta parte de la puntita le vamos a colocar una grapa. Bien chicos, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortar, no importa que se nos suelte tantito aquí, vamos a cortar unos pedacitos de nuestra cinta canela. Porque con ese vamos a reforzar nuestro conito. Yo lo que hago es esto, que voy separando unos pedacitos de esta manera. Si nuestro video es un poquito largo, se los voy a colocar en dos partes. Así lo vamos a poner en nuestro canal. Miren, cortamos los pedacitos. Vamos a doblar para guardar la cinta y vamos a hacer esto. Aquí vamos a colocar nuestros pedacitos de cinta. El conito es, si no están acostumbrados a hacerlo, les va a costar un poquitito, un poquitito de trabajo, pero es fácil de hacer. Miren, miren, con la cinta lo podemos ajustar. Miren chicos, así nos queda. Ya luego vamos a echar un poquito de resistol para poder hacer que pegue mucho mejor, que nuestro conito quede bien pegado. Bien, vamos a emparejar ahora nuestro conito con nuestras tijeras grandes. Vamos a hacer esto. Aquí nosotros vamos a ir ajustando nuestro cono al tamaño que querramos nuestro onquinito. Bien, aquí nos quedó la grapa en el lugar donde íbamos a cortar. Vamos a tratar de colocar la grapa más hacia adentro. Porque ya podemos manejar mejor nuestro conito y vamos a quitar esa grapita que nos quedó ahí, para que no nos quede nuestro cono de inestabilidad. Emparejamos. Muy bien, miren, ya nos queda así nuestro conito. Muy bonito. Miren, podríamos cortar así, pero si cortamos así nos va a quedar, nos queda como que una parte hueca y no queremos así. Vamos a bajar unos centímetros, miren chicos, bajamos desde la puntita hasta abajo, vamos a bajar 10 centímetros. Hasta ahí vamos a cortar. Marcamos. Y lo que hago es lo siguiente, con mi tijera hago un hoyito y vamos a cortar tratando que nos quede un círculo. Aquí hasta que emparejemos, bien, así nos queda. Miren chicos, ya tenemos nuestro conito. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos el unicel que es el número 5. Este lo vamos a pegar en esta parte de aquí, bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar el resistor en nuestro platito. Este resistor es muy bonito, muy bueno chicos, para que ustedes lo puedan trabajar. Vamos a agarrar con nuestro pincel, yo aquí tengo un pincel que uso mucho, entonces no está muy bonito que digamos, porque ya está muy usadito. Pero me encanta, me encanta para aplicar el resistor. De hecho, ya también coloqué un triplay sobre mi mesa donde corto, porque no quiero que mi mesa de trabajo se ensuce. El triplay es más fácil porque lo podemos rir. Bien chicos, vamos a colocar un poquito de resistor. Y vamos a colocar el resistor en mi conito y vamos a colocar nuestro unicelio. Miren, así nos queda. Ahora vamos a colocarle los pedacitos de manta que hemos cortado. Lo que hago es lo siguiente. Le coloco resistol. Bien, miren, ahora vamos a colocar también resistol por todo el alrededor de mi conito, calculando el amplio de la tira que voy a colocar aquí. Bien, miren, vamos colocando el resistol. Bien chicos, dejamos tantito nuestro resistol y vamos a colocar la tira. La colocamos así. Por todo el alrededor quedamos toda la vuelta necesaria. Y vamos a tratar de que pegue la tela con el unicelio. Pero a mí me gusta que quede bien reforzado, así que le voy a colocar resistol sobre la tela. Y también voy a colocar resistol sobre la tira. Qué bello nos van a quedar. A mí me encantan mucho los ángeles. El año pasado hice muchos. Porque los hice para vender y algunos los hice para regalar. De obsequio de Navidad. Miren chicas, si ustedes quieren hacer un hermoso regalo, pueden hacerse unos lindos ángeles. Es muy fácil y con pocos materiales. Es probable que lo único que te sea un poquito más caro es el papel car y las telas. Pero de lo demás, por lo regular es muy económico. Sobre todo el unicel es muy económico en la bolita. Y ahora, colocamos la siguiente tela. Y miren chicos, así nos va a quedar. Bien chicos, aquí ya tenemos formado el cuerpo de nuestro angelito. Ahora vamos a esperar a que seque. Eso sí tiene que secar muy bien. Les recomiendo tener un pañito húmedo para poder limpiar sus manos. También limpiar nuestra mesa de trabajo del resistor. Mientras nuestro angelito se seca, vamos a hacer nuestras alitas. Aquí tenemos las plumitas. Y le vamos a ir colocando a las alitas las plumitas. Miren, lo que hago es de esta manera. Miren, coloco primero el resistor. Y luego le voy colocando las plumitas. Y no las puedo sacar todas porque si no se me vuelve. Bien. Trato de agarrar la que esté un poquito más larga. Y es la que voy a colocar aquí. Miren. Y así voy a ir llenando mi plumita, mi alita, perdón, con las plumitas. Como ya hemos echado el resistor abajo, las va pegando. Miren, así, todas las vamos a llenar por los dos lados. Miren. Miren, chicos, aquí tenemos uno que ya está seco. Vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a colocar esta tira que se llama galón dorado. Y primero le vamos a colocar el resistor. Por todo alrededor, desde la parte de arriba, vamos a colocarle resistor. Y vamos a ir pegando el galón. o tira dorada. No sé cómo lo conozcan ustedes, pero aquí yo lo conseguí como galón. Tira de galón dorada. Miren, por todo alrededor. Le vamos a colocar el resistor. Nos vamos a apoyar con un alfiler. Vamos a hacer lo siguiente. Colocamos un alfiler. Ya que esté seco, se lo quitamos. Y vamos a pasar por... Vamos a ir girando. Así, de esta manera. Yo compré bastante porque tengo que hacer varios angelitos. Entonces, me conviene más comprarlo por cantidad, por otra cantidad que por metro. Para este angelito se llevan dos metros. Miren, así nos queda, pero le voy a echar más resistor para que lo voy a hacer hasta abajo. Continuamos dándole vueltas. Si se nos enredan, lo vamos separando. Bien, chicos, hasta aquí vamos a cortar. Y vamos a colocar con un alfiler para que no se nos suelta. Colocamos el resistol porque una vez que haya pegado, vamos a quitar el alfiler. Así, de esta manera. Muy bien. Aquí nos queda un poquito hacia arriba. Lo bajamos. Como todavía el resistor no está fresco, se baja. Bien, chicos. Muy bien. Ahora vamos a colocar la cabecita de nuestro ángel. Le vamos a colocar resistor por toda la parte del rededor del unicel. Y también vamos a colocar en la parte de abajo de la cabecita de nuestro ángel. Ahora bien, vamos a pegarla. Aquí la vamos a dejar por un buen rato para que pegue muy bien. Si queremos apoyarnos con un alfiler, lo podemos hacer. Recuerden que una vez que pegue, quitamos los alfileres. Colocamos uno de este lado y vamos a colocar otro de este lado. Como se mueve tantito, no pasa nada. Y corregimos. Bien, chicos. Así nos va a quedar. Bien, vamos a esperar a que seque. Miren, chicos. Vamos a cortar 30 centímetros de alambre. Hasta aquí. Con estas pinzas cortamos. Estos son los que nos van a... Este pedacito es lo que nos va a ayudar para colocar sus bracitos. Vamos a meter en esta parte de aquí del unicel. Y vamos a medir que nos dé lo mismo de ambos lados. De aquí me da 12 centímetros. Y de aquí me da 12 centímetros. Vamos a dejarlo de 11 centímetros. Así que voy a empujar tantito para que los dos tengan la misma medida. 11. Y de aquí para acá, 11. Muy bien, chicos. Ahora voy a cortar mi tela para llenar sus bracitos. Miren, chicos. Aquí tengo un metro de holganza. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a cortar. Creo que esta tela no me la dieron muy bien. Muy derecha. Así que hay que tener mucho cuidado cuando compramos nuestras telas. Porque si no checamos muy bien, miren, nos falta tela. Los chicos que nos cortan nuestras telas, luego, pues, no tienen mucho cuidado y cortan las telas chuetas. Aquí me falta un pedazo, así que voy a tratar de cortar y emparejar mi tela. Bien, vamos a cortar hasta aquí, que es donde me falta el pedazo de mi tela. Y esta parte la voy a ocupar para hacer las manjitas. Bien, va muy bien. Dejamos este. Y de aquí voy a cortar dos lienzos pequeños de 12 centímetros de largo. Yo creo que lo vamos a poner de 20 de ancho, para que queden bastante holgaditas. Vamos a colocarles alfileres para que no se nos muevan nuestras telas. Bien, chicos. Ahora vamos a cortar 12 centímetros. Porque nuestra manjita o nuestros bracitos miren 11 y vamos a cortar aquí 12 para hacer el nudo. 12 por 20. Marcamos muy bien. Y vamos a cortar. Si nuestro video es un poquito largo, no se preocupen, lo voy a poner en dos partes. Vamos a emparejar de este lado. También emparejamos de este lado. Bien, chicos. Vamos a cortar ahora. Ya tenemos las partes que son estampadas. Vamos por el corrito que llevan las mangas. Vamos a doblar nuestro raso. Este raso se llama raso imperial. Le vamos a quitar la parte de abajo, donde viene el inicio de la tela. Bien, vamos a cortar dos piezas del mismo tamaño que tenemos de nuestra tela estampada. Bien, vamos a cortar una vez. Vamos a cortar. Fueron que esto es igualito para que no nos falte, no nos sobre. Si nos sobra un poquito, cortamos y no pasa nada. Bien, bien. Bien, bien. Aquí vamos a emparejar. Se nos mueve tantito, colocamos un alfiler para que no se nos mueva la tela. Hay telas que se mueven mucho y no es muy fácil cortarlas, así que tenemos que tener un poquito de cuidado, no pasa nada. Bien, ahora ya tenemos nuestras manguitas, con lo que nos sobró aquí vamos a hacer lo que lleva en la parte de abajo el ancho. Bien, vamos a medir cuánto nos quedó del metro que habíamos comprado y es el que vamos a usar para hacerle su hola en la parte de abajo. Nos sobraron un metro con tres centímetros y es el que vamos a usar. Bien, chicos, aquí tenemos un metro con tres centímetros de largo y sesenta y dos centímetros de ancho. Vamos a doblar nuestra tela como si hiciéramos también el conito. La vamos a doblar en cuatro. La podemos doblar hasta en seis partes. Si queremos, vamos a doblarla en seis partes. Pero como se mueve nuestra tela, le vamos a colocar los alfileres. La organza es muy linda, pero es un poquito complicado trabajarla porque si se mueve mucho, pero la podemos, es manejable también, la podemos trabajar. Miren, hacemos esto. Colocamos alfileres. Colocamos alfileres. Muy bien. Muy bien. Le damos otro doblez. Colocamos alfileres. Miren, chicos, así nos va a ir quedando. Vamos a medir nuestro angelito por la parte de alrededor y nos da veinticuatro. Yo voy a bajar, ya sea de la puntita hacia abajo veinticuatro o puedo buscar aquí en seis partes doblomir. Si doblamos la tela en seis partes, doblamos nuestra cinta en seis partes. Nos da veinticuatro, cuatro, seis. Quiere decir que nos queda en seis. Vamos a cortar donde nuestra cinta nos dé seis de ancho. Aquí no, aquí, en esta parte de aquí nos da seis. En esta parte y vamos a cortar, pulgaditos. Y de largo vamos a medir un aproximado. Tenemos nuestro angelito de veintiocho de largo. Así que medimos veintiocho de largo, más un centímetro porque lo vamos a pasar por la ove. Marcamos. Y cortamos. Ya tenemos la parte de abajo de nuestro angel. Si queremos que lleve más extendido, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ocupar esta parte que nos sobró y vamos a hacer lo mismo. En una esquina, doblamos, en cuatro, y colocamos alfileres. Esto es para que me hagan que lleve más ancho la parte de abajo. Vamos a doblar la parte que ya tengo recortada y la vamos a medir acá, sobre la otra. Que nos dé lo mismo de amplio de la parte de arriba y la parte de abajo. Marcamos. Abajo y también marcamos arriba. Bien. Vamos a recortar. Muy bien. Como si hiciéramos una falda de doble vuelo, la llevamos a cortar. Bien, chicos. Muy bien. Ahora vamos a colocarle. Vamos a ajustar derecho con derecho. Y las vamos a unir. Y ya le estamos dando un poquito más de vuelo a nuestro ancho. Miren, chicos. Así nos va a quedar. Como si fuera una faldita con vuelo. Bien. Bien, ahora vamos a cortar el porrito que va a llevar abajo, que es también el raso blanco. Vamos a cortarlo. Aquí tengo el raso. Este sí viene bastante amplio. Este no va a ser necesario. Es que cortemos dos partes. Nada más vamos a doblar muy bien. Y podemos cortar. Tomamos nuestra espinita. Como si hiciéramos los gorritos. Vamos a colocarle los alfileres. Y vamos a doblar. Colocamos otra espinita. También es una tela muy suave esta. Así que la vamos a cortar igual. Pero este lo vamos a hacer un poco más amplio. Aquí tenemos 24. Doblamos a la mitad. Nos da 12. Y vamos a cortar 12 centímetros. Donde nos dé 12 en la tela. Marcamos. Y vamos a marcar 28 de largo. Cortamos. Bien chicos, aquí tenemos ya una parte, le voy a colocar un poco más de huevo. Así que voy a agarrar otra esquinita, porque me gusta mucho que se vean con bastante huevo. Y como tenemos bastante tela, pues vamos a cortar otra parte. Doblamos, colocamos los alfileres. Doblamos, acomodamos muy bien nuestra esquinita. Y vamos a cortarla. Como ya tenemos una parte cortada, vamos a hacerla de la misma medida. Como ustedes quieran, si ustedes le quieren hacer con mucho huevo, lo pueden hacer de cuatro o ocho dobles en la tela. Si lo quieren hacer nada más un poquito, pueden hacerlo nada más en cuatro, en cuatro partes la tela. Bien chicos. Aquí tenemos ya el foro de nuestro anjilito. Quitamos nuestra tela. Miren, así nos queda. Vamos a quitarle la parte de aquí que tienen los hoyitos de la tela. La limpiamos. Muy bien, ahora vamos a colocar derecho con derecho. Así nos queda. Y vamos a pasar a la máquina, a la over, para pasarle por toda la orilla para que no se nos abra la zona. Y continuamos. Miren amigos, ya le hemos pasado la over por la parte de abajo, al forrito y a la tela estampada. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner el forrito de lado donde brilla más hacia el frente. Así. Este es el lado donde brilla más. Ese es tu derecho. Y la parte que está estampada la vamos a poner al revés en la parte de abajo. Así, así nos va a quedar. Bien. Nada más emparejamos tantito nuestra tela del forrito y continuamos. Bien, vamos a hacer esto. Vamos a emparejarla. Porque les digo que luego nos cortan las telas un poco más. Entonces, los chicos donde venden las telas, luego por hacerlo muy a prisa, pues no nos dan las telas muy bien. Y entonces tenemos que poner mucha tensión en ello. Bueno, vamos a unir nuestra tela y vamos a ponerle un alfiler. Bien, chicos, como yo quiero que la parte del forro de abajo lleve bastante espacio, voy a unir con mi otra esquina, la espinita del forrito. Bien, colocamos un alfiler. Y voy a ir pegando mi tela estampada con el forrito, pero al forrito le voy a ir haciendo unas pequeñas pinzas. Y vamos a ir colocando alfileres. Esto es porque quiero que la parte del forrito, pero me tiene que dar lo mismo de este lado. Bien, vamos a hacer las pinzas para que quede bastante, con bastante vuelo, mi angelito. Bien, colocamos la tela estampada sobre el forrito. Y así nos va quedando, mi angelito. Qué lindo, se va a ver hermoso nuestro angelito. Hacemos otra pinzita. Colocamos la tela estampada. Bien, así vamos a ir haciendo. Ahorita les enseño cómo. Miren, amigos, así nos quedan ya con las pinzitas por la parte de atrás. Miren. Qué bonito se va a ver nuestro angel. Miren, ahora vamos a pasar en la máquina. Y si queremos, pues podemos también averlear. Y vamos a averlear también de los lados y vamos a coser. Vamos a unir las dos partes de esta manera. Las unimos para empezar a hacer el recogido para colocárselo a nuestro angel. Miren, chicos, ya le hemos pasado la máquina y la over también a nuestra palita de nuestro angelito. La hemos empatado ya de esta parte, la hemos cerrado y así nos quedan. Miren, qué bello nos va quedando. Paso a pasito, pero sí nos va a quedar hermoso. Miren, ya aquí nos va quedando nuestra palita de nuestro angelito. Bien, chicos, ahora vamos a dejar a un ladito y vamos a hacer nuestras manguitas. Ya aquí tengo bebeadas las manguitas. Lo único que voy a hacer es coserlas en esta parte, las doblamos, las dos las vamos a doblar y vamos a pasar la máquina por este lado. Si ustedes quieren las manguitas más amplias, las pueden dejar más amplias. Bueno, cosemos. Miren, chicos, ya le vamos a quitar los alfileres a nuestro angel. Con mucho cuidado porque no lo hemos dejado muchos días para que se sequen, pero ya se secó. Bien, ahora vamos a colocarle en la parte de alrededor un pedacito de galón. Miren, chicos, vamos a medir alrededor de nuestro angel y lo vamos a colocar de esta manera. Medimos para poder cortar. Cortamos aquí. Y vamos a colocarle resistor. Con mucho cuidado, colocamos el resistor. Y aquí sí le vamos a colocar un alfiler de estos que no tienen color. Listo. Y luego se los vamos a quitar. Miren, vamos a hacer esto. Colocamos por la parte de atrás. Y le vamos a colocar el alfiler. Ahí se lo vamos a dejar. Ya después con calma. Se lo podemos quitar ya cuando esté bien seco. Bien, chicos, ahora vamos a colocarle su manita. Estos tienen que ser con mucho cuidado, pero primero le vamos a colocar el hilo. A la manita porque vamos a pegar. Miren, chicos, vamos a colocarle ahora las manitas a nuestro angel. Lo que hago es lo siguiente. Yo le coloco las manguitas de esta manera. Le coloco resistor adentro de la manguita. Hago un pedacito de tela de manda. La hago bolita. Le cortamos los hilitos. Y con este palillo la vamos a guardar aquí. Esto es para que el alambre quede pegado en la tela. Miren así. Con un poquito de precio metemos o guardamos y luego metemos nuestro alambre. Tratamos que queden bien colocados. Estas manitas son un poquito grandes y eso nos da espacio para que quede bien nuestro alambre. Muy bien, chicos. Miren. Ahora sí, vamos a meter nuestra manguita. Con mucho cuidado vamos a colocar nuestra manguita. Porque como todo está fresco donde vamos colocando el resistor, tenemos que tener cuidado. Muy bien, ya lo cortamos, guardamos, cortamos los hilos para que podamos trabajar. En la parte de aquí de arriba, de mi manguita, lo que voy a hacer es que voy a colocar, la acomodamos muy bien, que la costura quede hacia abajo y vamos a colocar unos alfileres para que no las detengan por mientras. Colocamos aquí la manguita. De este lado también le vamos a colocar un alfiler. Muy bien, chicos. Ahora volvemos a sacar nuestra manguita. Y aquí es donde vamos a pasar una costura por todo alrededor o si ustedes quieren nada más podemos hacer esto. Con nuestro hilo vamos a darle unas vueltas en el alrededor de la manguita. Pero va a tener que hacer con nuestra aguja. Ahora bien, chicos. Colocamos nuestra aguja por la parte de abajo para que por la parte de abajo quede el nudito que le hemos hecho a nuestra aguja. Y vamos a pasarle unas pequeñas puntas. vamos a pasarle unas pequeñas puntas. Vamos a tratar de palar nuestra tela. Y vamos a pasar de esta manera el hilo. Le damos cuenta, muchas, muchas vueltas. para que no se nos suelte miren, así va quedando nuestra amandita colocamos de nuevo la punta en el hilo y hacemos unas pequeñas puntaditas cortamos muy bien, ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado en esta parte de aquí vamos a abrir muy bien nuestra manguita para que no nos quede corrugada en la parte de abajo y vamos a colocar unos alfileres colocamos un alfiler aquí y colocamos otro alfiler en esta parte bien chicos y así nos va quedando nuestra manguita ahora vamos con la siguiente miren chicos, aquí estamos colocando la otra manguita le estoy pasando las puntaditas ahora vamos a agarrar nuestra manguita, a recogerla así como hicimos con la obra nos cuesta un poquito de trabajo pero pues no es mucho nos va a quedar hermoso nuestro ángel vale mucho, mucho la pena hacer nuestros ángeles recogemos y damos vueltas muchas vueltas ahora vamos a darle unas puntadas muy bien chicos ahora vamos a tratar de que las dos queden la misma distancia de salida corregimos muy bien muy bien bien chicos ahora si vamos a acomodar por la parte de arriba le habíamos colocado unos alfileres le vamos a colocar resistol por todo alrededor y vamos a ponerla bien bonita ok, ponemos resistol en este caso a todo se le pone resistol ok, vamos a acomodar nuestra manguita que la costura quede en la parte de abajo así vamos a ponerle un alfiler en esta parte y otro alfiler de este lado vamos a abrir en esta parte de abajo colocamos también resistol y abrimos muy bien nuestra manguita le vamos a colocar también un alfiler que después vamos a quitar ahora vamos a acomodar la otra manguita como nada más la sujetamos para poder coser la parte de la manguita entonces vamos a acomodarla y ponerla de ella les digo que tenemos que esperar un poquito para que seque muy bien pero una vez que lo hemos terminado lo dejamos ahí y ya seca muy bonito aquí hacemos lo mismo abrimos nuestra manguita colocamos los alfileres por la parte de abajo también la abrimos nos apoyamos con una varita para sacar muy bien la costura así, así nos tiene que quedar ahora colocamos el resistol volvemos a abrir muy bien muy bien que nos quede estenidita nuestra manita muy bien ahora vamos a ponerle los alfileres bien chicos así nos tiene que quedar abrimos este lado y colocamos otro alfileres muy bien ya las manguitas las podemos acomodar nosotros como nosotros querramos cuando ya el ángel lo hayamos terminado bien chicos ya quedó nuestro ángel por la parte de enfrente ahora le voy a colocar sus alas antes de colocarle lo que va a llevar aquí enfrente miren chicos aquí tenemos sus alitas le vamos a hacer dos aberturas y las vamos a doblar así esta también ya tiene sus aberturas les vamos a colocar una grapa vamos a buscar que estén así muy bien así las vamos a engrapar miren chicos vamos a abrir las alitas de esta manera uno va a quedar para acá el otro para acá así vamos a abrirla y las vamos a colocar en esta parte de aquí vamos a colocar vamos a colocarle unos alfileres vamos a dejar tantito soltamos alfileres ahora sí abrimos nuestras alitas así así van muy bonitas nuestras alas y le vamos a colocar unos alfileres muy bien ahora vamos a colocarle unos por la parte de abat bien chicos poco a poco ya va quedando nuestro ángel es muy bonito los ángeles para navidad miren así van quedando sus alitas si queremos que queden un poquito más cerca le podemos colocar otra grapa pero creo que así se ven muy bonitas me gustan mucho así las hemos pegado con alfileres muy bien chicos miren que bonito nos está quedando nuestro ángel miren chicos vamos a colocarle ahora también galón por esta parte del rededor de la sisa vamos a medirle medimos ok y vamos a cortar dos partes iguales miren de esta manera aquí veo como que se estaba desgaratando así que le voy a aumentar un poquito más bien aquí cortamos ahora vamos a colocarle el resistor por alrededor a mi ángel de la sisa todo a todo le vamos a echar resistor porque aunque le coloquemos los alfileres ya que haya secado podemos quitárselos y ya queda muy bonito miren vamos a hacer lo siguiente quiero que esto quede aquí o si lo queremos poner así también así de esta manera queda aquí muy bonito bajamos o volteamos no lo vamos a hacer que nos quede muy apretadito no nos tiene que quedar nos tiene que quedar un poquito flojo bien miren así así nos tiene que quedar le pegamos aquí para que pegue con el resistor y lo mismo vamos a hacer con la otra mandíbula vamos a pasarle el resistor por alrededor volteamos y también le echamos el resistor en esta parte de abajo bien chicos ahora vamos a colocarle su galón de esta manera para que quede el embate del lado de abajo vamos a colocarlos aquí y ponemos su alfiler bien chicos miren así nos va quedando muy bien que bonito nos está quedando nuestro ángel muy bonito vamos a continuar bien chicos vamos vamos por la parte de abajo vamos a hacer lo mismo vamos a hacerle un pequeño recogido vamos a ir pasando nuestra roja por alrededor para hacerle el recogido miren chicos ya he hecho un poco de recogido en la parte de abajo ahora lo voy a colocar a el ángel aquí así lo colocamos y vamos a apretar un poquito nuestro recogido de esta manera terminamos de coser para que todo nos quede igualito miren y vamos a seguir con la puntadita de nuestra boba miren chicos así nos va a ir quedando vamos a alzarlo un poquito y apretamos vamos a continuar pasando nuestra aguja metemos tantito nuestra aguja y vamos a acomodar nuestra nuestra palita del ángel miren chicos así nos va quedando vamos vamos a hacer lo mismo lo hicimos con las manguitas vamos a colocar los alfileres pasamos pasamos nuestra aguja aquí lo que pasa es que a veces se suelta el gluón pero continuamos recogiendo no pasa nada vamos a hacer una pequeña puntadita muy bien cortamos creo que lo pongo de lado no no dejo que vean ustedes bueno muy bien ahora sí vamos a colocar mucho resistor por alrededor y vamos a colocarle unos alfileres para que se detenga la falda mientras seca miren chicos aquí le colocamos el resistor en esta parte de aquí giramos nuestro angelito muy bien chicos ahora sí vamos a ir acomodando el recogido y vamos a ir colocándole alfileres muy bien vamos a ir distribuyendo el recogido ya podemos quitar este alfiler que dejamos hace rato y vamos a colocar ahí otro alfiler muy bien vamos distribuyendo con nuestros dedos el recogido del del que lleva nuestro angel los materiales se los voy a pasar por un saquito ahí se los dejo para que ustedes también nos puedan hacer cerramos recuerden colocamos los alfileres y ya después los quitamos y si no los quieren quitar pues también se los pueden dejar se ven muy bonitos ahora sí que ni se ven porque los tapamos ahorita le vamos a poner otra cosa una tira bordada entonces se tapa el alfiler bien chicos ahí va nuestro hermoso angel que bonito se ve nuestro angel miren chicos ahora vamos a colocar el galón de esta manera vamos a medirle hasta aquí y aquí vamos a cortar cortamos ahora vamos a colocarle el galón en la parte de la cintura colocamos así para cubrir la parte donde hemos agarrado la palita aquí ya no le voy a poner el resistor nada más le voy a colocar alfileres así nos queda por la parte de atrás que bonito miren ahora le vamos a colocar sus cordones aquí tengo un cordón de medio metro o 50 centímetros le vamos a hacer un nudito en la parte de abajo para que no se nos deshile porque luego el cordón tiende a deshilar me gusta también que den sus opiniones sus comentarios porque pues así también todos aprendemos verdad ahora vamos a hacerle el otro nudo yo aquí le voy a poner de este cordón plateado con blanco y dorado con blanco vamos a cortarle para que no se nos deshile porque esto si tiende a deshilarse muy rápido le vamos a dejar el yure que trae aquí y le hacemos un nudito bien chicos vamos a mostrarle aquí a nuestro ángel o lo podemos hacer así también colocamos de esta manera miren así nos puede quedar también muy bien ahora vamos a hacer el otro colocamos así y los apretamos así puede quedar de esta manera bien bien chicos aquí tenemos ya nuestro ángel super hermoso miren que bello nos quedó también les voy a poner fotos del otro ángel que hice para que ustedes vean que lindos quedan ustedes hagan sus ángeles de navidad para que tengan una hermosa navidad miren aquí nos quedan nada más nos hace falta colocarle en la parte de abajo la cadera dorada miren chicos le íbamos a colocar esta cadera dorada pero como que es la tela se abría entonces le vamos a colocar mejor un listón satinado que es amarillo con dorado se ve muy muy bonito me gustó como se se ve en la parte de la orilla lo podríamos haber dejado así porque ya tiene el acabado de la over pero me gustó más colocarle el listón para darle otra imagen y que se vea mucho mejor nuestro ángel bien ya cuando haya terminado les enseño como nos queda en la parte de abajo miren amigos así le quedó el listón en la parte de abajo a mi ángel miren que hermoso se ve se lo cosí a mano porque si le paso la máquina la tela es tan suavecita que se comienza a abrir y así no así queda muy muy bonita será súper recomiendo bueno que ahora nada más nos falta colocarle a nuestro ángel en esta parte de aquí le vamos a coser unas tiritas doradas medimos y cortamos vamos a cortar dos con la misma medida y se las vamos a coser a nuestro ángel en el red de la mano bien vamos ahora a coserla miren chicos así nos quedan sus manitas le colocamos la tira dorada se ve muy bonita ahora le vamos a colocar su listón navideño miren aquí tenemos un listón navideño vamos a colocar de esta forma el derecho es aquí lo volteamos y este va a quedar así miren chicos así va a quedar nuestro ángel como este se puede lo podemos así doblar y se acomoda muy bonito nada más le vamos a cortar miren chicos así queda nuestro ángel ay que hermoso se ve super lindo muy muy lindo nuestro ángel miren chicos de esto yo compré un metro y casi lo usé todo ahora si que ustedes sabrán que está dependiendo el tamaño de su ángel es como van a recortarlo miren chicos ahí quedó ya nuestro ángel muy muy bello nuestro ángel espero les guste les voy a dejar fotos también les voy a dejar fotos de otros ángeles que tengo que hacer porque ahorita gracias a dios tengo algunos pedidos y los vamos a hacer antes que llegue nuestra navidad bien chicos espero si les haya gustado ustedes también nos pueden hacer miren que bello se ve gracias gracias por darle me gusta a mi video gracias por compartir mis videos ya somos más en nuestro bonito canal muchas gracias gracias a ustedes vamos creciendo en comunidad que tengan excelente y bonito día ahí les presento a mi ángel gran chau chau ¡Suscríbete!